... Una reciente encuesta realizada por Ipsos señaló que el 56% de los encuestados chilenos cree que su salud mental y estabilidad emocional ha empeorado durante la pandemia Nos trasladamos hasta Talca para conocer qué opinan ellos al respecto Mal, mal está ¿Para mal? Sí, para mal ¿Qué lo notas? ¿Cómo se ha sentido durante la pandemia? Es que está todo... Uno no puede salir a comprar tranquilo, a hacer sus cosas, como estaba acostumbrado Eso ya le quita a usted para salir y para todo, para trabajar, que tiene que tener los permisos Y andar todo el día nomás, y cuidarse Se ha perdido la libertad Sí, la libertad y todo Igual hay que cuidarse para mejor también estar en la casa, salir a lo que... Lo más preciso, salir nomás para comprar y venir a sacar plata para poder tener sus cosas Por las necesidades básicas Sí, no, se nota que lo de la salud mental a uno le afecta ¿En qué lo nota usted, lo personal? Es que de repente uno... O sea, ahora mismo ya se está acostumbrando uno ya del año Pero cuando empezamos fue bien crítico, sobre todo en el invierno, porque era como un ahogamiento Yo trabajaba, pero no pude trabajar en todo el año Porque soy crónica, entonces tenía que cuidarme y tengo que cuidarme Y eso también me afectaba, porque también soy depresiva y entonces eso me afectaba en ese sentido Demasiado, porque uno que está acostumbrado a trabajar no puede trabajar Tiene que estar en su casa y uno sale solamente a los trámites que hay que hacer solamente Eso nada más, porque eso es lo que a uno la tiene más frigida, el encierro Yo encuentro que igual un poco mal, porque ya estamos encerrados No podemos hacer una vida común y corriente como era antes No, es todo más restringido, demasiado encierro, demasiado ¿Te afecta, digamos, en la rutina diaria? Sí, salir del trabajo y llegar a encerrarse a la casa sin distraerse Al otro día salir casi estresado, como generalmente no está bien pa' Como que te saturáis solo, llegáis con el pensamiento de encierro a la casa, encierro en el trabajo Encierro en todos lados, uno no se siente bien Sí, ha cambiado harto, es que el encierro, el encierro es que se te aburre No puedes salir a distraerte, juntarte con tu amigo, hacer deporte, vacaciones Ha afectado harto la pandemia ¡Sí! Música Música Gracias por ver el video.